de mi escuela y me preguntan en mi casa y hasta ahora lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente la de la mochila azul la de ojitos dormilores me dejó la inquietud y con las calificaciones ya se creo, quiero salir no me divierto con nada no puedo leer ni escribir me hace falta su mirada de recuerdo me quedan sus colores dos hojas de un cuaderno dice amor entre morones yo quisiera mirarla en su pupitre porque si ella ya no vuelve mi salón sea muy triste la de la mochila azul la de ojitos dormilores me dejó la inquietud y bajas calificaciones ya no creo, quiero salir no me divierto con nada no puedo leer ni escribir me dejó la inquietud me dejó la inquietud me dejó la inquietud cuando el rab于 se te ha needle y ya no lo puedes decir y ya no lo pido ios